Y para saber más sobre el proteccionismo, tenemos en el estudio al señor Mark Heinzel, director de la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Alemana. Bienvenido de nuevo con nosotros. En su primera semana de trabajo, tal y como prometió Trump en la campaña electoral, saca a Estados Unidos del TPP. ¿Quiénes van a ser los más afectados por esta política proteccionista? Primero, el TPP no está muerto. Tal vez vamos a tener un TPP sin los Estados Unidos. El país más afectado va a ser a largo plazo, van a ser los Estados Unidos, porque no participan más en el libre intercambio de bienes y servicios con los países de Asia. ¿Y hasta qué punto puede lastrar otras economías vecinas de Latinoamérica, por ejemplo? Bueno, América Latina es probablemente la región más afectada por el cambio de la política económica de Trump. Tenemos países, ejemplo, Costa Rica, que tiene más de 40% de sus exportaciones para los Estados Unidos, más de casi 40% de sus importaciones. Esos países ahora están en una gran depresión de diversificar. Claro, todos tenemos hablado de México. México también va a tener que diversificar su economía, así que busca otros socios en el mundo. ¿Y aquí en Europa, cómo nos afecta? El comercio no acaba. Simplemente tenemos una alta probabilidad que las reglas del negocio cambien. Aún no sabemos cómo. Hay muchas palabras de Trump sobre productos que no están producidos en los Estados Unidos, pero hasta ahora no cambió los aranceles. ¿Estaría con Trump el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa definitivamente muerto? No sé. Claro que es más difícil. Además, ambos candidatos, Trump y Hillary Clinton, antes de las elecciones han expresado sus dudas sobre este tratado. Nosotros de la economía alemana y también de los economistas de otros países están en favor y vamos a ver cómo se continúan las negociaciones, se continúan y cómo continúan. ¿Temen ustedes una guerra comercial en un futuro no muy lejano? No. ¿No? No. ¿Estás seguro? Productos alemanes siempre se destacaron por una calidad muy alta. La economía siempre se destacó de otras, ya antes de la Unión Europea, por ser muy abierta. Siempre nos funcionó muy bien. Y eso no solo hace 10 o 20, pero hace 150 años. Pues esperemos que siga así, señor Heinzel. No se vaya. Volvemos en un momento con usted. La idea del proteccionismo no es únicamente populista. A veces algunos países sienten la necesidad de protegerse de otros que son puramente exportadores, como Alemania. Las exportaciones de la locomotora europea no dejan de crecer, mientras que las importaciones de otros países son mucho menores, creando un saldo positivo de casi 250.000 millones de euros. Algo que no gusta nada a dirigentes como Trump. A Donald Trump seguro que no le gusta que Alemania exporte mucho más de lo que importa. En el 2016, el superávit de la balanza comercial germana alcanzó el 7,7% del Producto Interno Bruto. Según Trump, el éxito exportador de un país se logra a costa de la economía de otros estados que pierden puestos de trabajo. Analicemos el comercio germano-estadounidense. Alemania aumenta sus exportaciones a los Estados Unidos año tras año gracias a la venta de maquinaria, automóviles y productos farmacéuticos. En sentido inverso, el volumen de exportaciones es la mitad. De enero a noviembre de 2016, Alemania tuvo un superávit de 56.000 millones de euros en su comercio con Estados Unidos. Un millón de empleos en Alemania dependen de las ventas al país norteamericano. El superávit exportador alemán rebasa el margen establecido por la Unión Europea. Y es que el límite, según Bruselas, es el 6% del Producto Interno Bruto. Por ello, en principio, la Comisión Europea debería haber tomado medidas contra Alemania. Pero por ahora, Bruselas prefiere no hacer enfadar a Berlín. Alemania tampoco ha hecho nada para reducir el superávit. Más bien lo contrario, los sindicatos han reclamado solo unas subidas salariales moderadas, lo que ha contribuido a mantener la competitividad de las compañías alemanas a nivel internacional. Empresas y sindicatos quieren mantener el éxito exportador. Los alemanes lo consideran un reflejo de su fortaleza económica. Berlín tampoco hace nada para aumentar sus importaciones. En comparación con otros países, el Estado invierte poco en infraestructuras. Un mayor dispendio público en este ámbito aumentaría las importaciones y reduciría el superávit. Por ahora, a Trump, todo ello no parece importarle mucho. Simplemente exige que las empresas alemanas, como BMW, aumenten sus inversiones y su producción en Estados Unidos, si quieren seguir vendiendo allí sus productos. Señor Heinz, ¿debería Alemania equilibrar su balanza comercial? Lógicamente no podemos pedirle que exporte menos, pero sí que importe más. Bueno, ya lo estamos haciendo. Las importaciones en Alemania crecieron por 3.4% en 2015, en cuanto a las exportaciones crecieron solo por 2.5%. Entonces, por causa de la buena coyuntura en el mercado alemán, ya las importaciones están aumentando más que las exportaciones. Entonces, estamos disminuyendo el problema que todos los otros ven en el mundo, que nosotros somos demasiado exitosos. Pero de todas maneras, también se puede decir que el gobierno alemán es un poco reticente a invertir. ¿Podría aumentar las inversiones, dando más oportunidades a empresas, no solamente alemanas, sino también europeas, de todo el mundo? También eso ya se está haciendo. El gobierno alemán actualmente está invirtiendo mucho en proyectos de infraestructura, de eficiencia energética, y como nuestro mercado es abierto, por eso hay muchas oportunidades también para empresas del exterior, para invertir en Alemania y participar en esos proyectos. ¿No temen ustedes a qué pase si no se gasta más lo que está pasando ahora, que otros terceros países digan, pues, cerramos las exportaciones a Alemania o las vamos a tasar con mayores aranceles? Primero, tal vez nuestros productos hasta aguantan más aranceles. En los tiempos de los altos aranceles, hubo muchos argentinos que asimismo compraron carros alemanes. Entonces, eso no es nuestro gran temor. Además, la economía mundial está tanto entrelazada en todos los ramos que un país no producir sin la ayuda del otro. Los enlaces, por ejemplo, entre México y los Estados Unidos en el sector automotriz son así que, con restricciones de importación, los productores de automóviles en los Estados Unidos se harían un daño a ellos mismos, porque dependen de partes importadas de México. Señor Mark Heinzel, muchas gracias por haber estado de nuevo con nosotros en esto en Alemania.